Que si tengo flow mira como bailo No me vengas a contaminar mi aura A levantar el canto soy un empresario Ponte lista pa' enseñarte la estrella que me acompaña Que encandila la sombra que a ti te empaña No le tires fuego al sol, me da risa como tú te empeñas Este brillo ya no necesita leña Mejorando tu actitud de pronto llega Exponiendo mis errores no haces nada En que soy mi mero y nadie me odia como yo Que para desinfectarse de tu odio y de toda tu mala intención Hace falta más sabor Hace falta más sabor Que para disimular que tu odio no se basa en tu inseguridad Que nos traiga más sabor Que nos traiga más sabor Que para desinfectarse de tu odio y de toda tu mala intención Hace falta más sabor Hace falta más sabor Que para disimular que tu odio no se basa en tu inseguridad Que nos traiga más sabor Que nos traiga más sabor Que para desinfectarse de tu odio y de toda tu mala intención Hace falta más sabor Hace falta más sabor Que para disimular que tu odio no se basa en tu inseguridad Que nos traiga más sabor 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 Que nos traiga más sabor